Todos los hermanos y hermanas, solo durante cinco minutos voy a recapitular la esencia del himno que cantamos antes de cada sesión que fue iniciada en 1994 en Caracas, Venezuela. Esta iniciación está dedicada a la persona cósmica y al sol, y del sol se lo damos en mano, y del mano al primer rey en el planeta que se llama Ishvaku, así el yoga llegó a la tierra, así es el esloca del Bhagavad Gita, habla. No es solo la persona cósmica, es inicialmente el dios sol, así que de la persona cósmica que está dentro de nosotros fuimos iniciados. El sol en el sistema solar no es diferente del alma que somos, porque nosotros somos los soles, individualmente, pero también hay un sol para el sistema solar, así que la persona cósmica dentro de nosotros nos inicia, inicia a la tierra, y cuando esa iniciación sucede, pasa a la luz de la sabiduría, pasa del sol al alma y al Manu, lo que significa el Budi, Manu, porque Manu significa, representa la mente de Dios, Manu representa la mente de Dios, que existe en nosotros como la mente superior o Budi, y del Manu a Ishvaku, que es el regente del planeta, el planeta tierra, porque nosotros somos los regentes del planeta llamado tierra, cuerpo, nosotros regulamos el cuerpo, y somos guiados por Budi, porque Budi es iluminado por el alma, y el alma es iluminado por la superalma en nosotros, así este mantra tiene que ser entendido de esta manera, del superalma al alma, del alma a Budi, y de Budi a la mente, porque la mente rige el cuerpo, gobierna el cuerpo, estas son las cuatro dimensiones de este mantra, Cristina se lo dijo a Arjuna, yo te conozco antes, incluso te conozco desde antes y desde todos los tiempos que están por venir, y Arjuna estaba muy sorprendido de saber que lo conocía de antes, como es que tú, como es que te conocías a ti mismo desde antes, y entonces Krishna le mostró su forma cósmica en el onceavo paso del Bhagavad Gita, pero antes de eso le dijo, verdaderamente soy yo quien inició al sol, Dios solar, y es el dios sol, que inició al Manu, y Manu inició al primer rey en este planeta, que se llama Ishvaku, y del lugar llamado Iguazú en Sudamérica, es similar a Ishvaku, así es como el yoga vino a la tierra, de la misma manera, la misma estrofa puede ser, puede ser interpretada interpretada en nosotros, para nosotros, porque está la persona cósmica en nosotros, desde la que somos iniciados como almas, y el alma, cuando inicia, inicia, cuando el alma se inicia, Budi es iluminado, y cuando Budi es iluminado, la mente recibe mucha mejor comprensión, y la mente conduce y rige la tierra, que es nuestro cuerpo, así que desde Manu al Budi, de Budi al alma, y del alma al superalma, son los cuatro, del superalma al alma, del alma Budi, y de Budi a la mente, así es como desciende, ese es el descenso de la luz original, así que cuando pensemos en cualquier plegaria o este mantra, tenemos que, cuando pensamos en este mantra, vamos al origen de nuestro ser, que es el superalma, ha venido a mi daros este mantra en Caracas, este mantra a Caracas, al grupo de Venezuela, que está dirigido por nuestra hermana Carmen Santiago, y desde entonces, en este continente, cuando el grupo empieza cualquier actividad, ellas cuentan este mantra, y enciendan la vela, porque la luz de la vela representa la luz en nosotros, que es iniciada por la persona cósmica, y al alma, y el alma en nosotros, son tres dimensiones de las que he hablado esta mañana, es, tiene que estar, cuando está completamente iluminada, en todas las dimensiones, por eso, este mantra, es recomendado que sea cantado por la gente, de acuerdo con su inclinación, y después, la sesión está dedicada a preguntas y respuestas, nuestra hermana Rosy tiene las preguntas. Master, if you could, please expand on the notion that Jupiter is the king or the boss over the sun and the other planets. Júpiter es el jefe del sol, el jefe en el sentido que es el maestro, es el profeta, es el messiah, y si nos relacionamos con él, él nos aconseja, él nos impone a sí mismo. Júpiter es la encarnación de la sabiduría, y su representación es la que llamamos gurú, gurú significa Júpiter, gurú en sánscrito significa el principio de Júpiter, así que gurú, si lo consultas, él te dará su punto de vista, pero si no lo consultas, él permanece silencioso. Nosotros pensamos que el sol es el señor de nuestro sistema solar, pero el sol funciona en consulta con Júpiter, así por eso nosotros tenemos desde los tiempos antiguos un rey consultando al iniciado antes de que haga cualquier cosa. Hay iniciados que iban guiando a los reyes, y los reyes llevaban a cabo las actividades en el reino, porque el rey estaba... es la parte ejecutiva, y es la parte que administra, y el plan era conocido para Júpiter, no para el rey, el plan divino es conocido por Júpiter, así que la dimensión de Júpiter es la que visualiza el plan, y después está la parte del sol, la dimensión del sol que es la que ejecuta el plan, y por eso en todos los tiempos existía el rey y el profeta, el Raja Purohid y Raja, porque tenía su consejero, el rey tenía un consejero, o un grupo de consejeros. En India nosotros teníamos muchos reinos que eran guiados por los sabios, y los reyes eran guiados, y también en el sistema judaico. Todos los reyes eran guiados por los profetas, todos, todos los reyes eran guiados por los profetas hasta un punto. Cuando el rey sintió que el profeta era una obstrucción, un obstáculo para él, cuando el rey empezó a diferenciarse del profeta, entonces el rey normalmente cae, porque el rey no lleva tanta sabiduría, no tiene tanta sabiduría como el profeta. Incluso antes de que el sistema de reyes apareció, eran los profetas los que hacían el trabajo. Hubo un momento cuando los profetas mismos estaban reinando, guiando, gobernando. Por ejemplo, en el sistema maya, tenían profetas como reyes. En el sistema judaico también tenían profetas que eran los que gobernaban hasta que aparecían los reyes. Entonces, profeta y rey eran, después se diferenciaron el trabajo del profeta y del rey. Pero cuando el rey sintió cierto egoísmo, entonces sintió que consultar al profeta no era muy confortable para él. Y entonces decidió, porque le decía, no hagas esto, mejora de esto, hazlo de esta manera, porque él sabía. Él tenía mucha mejor sabiduría. Entonces, cuando el rey sintió que ese profeta no le dejaba hacer las cosas como él quería. Este es el sistema de ejecutivo que era aconsejado por un hombre sabio. Esto existía en este sistema. Ese era el sistema. Así que nuestro sistema solar, para todos los propósitos prácticos, es el gobernante. Pero él gobierna consultando a Júpiter. Y también hay otra dimensión. Cada planeta tiene su sistema jerárquico. Como el globo tiene su cadena jerárquica. Marte también tiene su jerarquía. Mercurio tiene su jerarquía. Júpiter tiene su jerarquía. Venus tiene su jerarquía. Y de diferentes jerarquías, los siete principios se unen en un grupo que llamamos sistema solar. Si nosotros sabemos que este planeta no es, que no han nacido del sol, sino que vienen de un sistema solar mucho más superior. El sol viene del sol central y el sol central del sol cósmico. Del sol cósmico al sol central a nuestro sol. Esta es la jerarquía. Del mismo modo, Júpiter también tiene su jerarquía. El último Júpiter es Ganesha. El más grande es Júpiter, es Ganesha. Y después otro Júpiter, que es... Después hay otro Júpiter para el sistema solar y otro Júpiter para nuestro planeta. Así que la jerarquía de Júpiter está representada por el sistema solar. La jerarquía del sol, también con el presente sol, también está representando el sol central. Del mismo modo, Venus también tiene una jerarquía. Venus en su dimensión superior es Neptuno. Y Neptuno tiene su dimensión superior como Soma. Así que todos vienen de diferentes sistemas y juntos forman el sistema solar. Como nosotros hemos venido de diferentes lugares y cuando hacemos un meeting, una reunión, cada uno del grupo, representativo del grupo, se unen y entonces llevan a cabo cosas. Por ejemplo, el World Teacher Trust, tenemos un grupo de consejeros, ¿no? Que representan cada grupo. Pues así los siete principios existen a nivel cósmico, a nivel solar y a nivel planetario. Así que saber esto, necesitamos tener el conocimiento de la cadena de globos dado por Madame Blavatsky. El sol pertenece al sol central y el sol central pertenece al sol cósmico. De la misma manera, Júpiter que nosotros conocemos, que se relaciona con nuestro sistema solar, tiene un Júpiter celestial y después un Júpiter cósmico llamado Ganesha. Y ellos tienen su propia jerarquía, pero funcionan en el planeta como un equipo para el planeta, para el sistema solar. Así que este Júpiter es el principio que todo lo conoce. El sol, que es el ejecutivo, se relaciona con él y entonces recibe guía. Por eso está en la parte superior de la cabeza. Júpiter está en la parte superior de la cabeza. Y él no tiene ninguna actitud de sobrepasar nada. Un verdadero maestro nunca piensa en el poder. Él actúa solamente en términos de amor y conocimiento. Y si el rey difiere de él, a él no se siente mal. Es su karma. Esta idea, su propósito es aconsejar con lo que él conoce. Y si el rey lo sigue o no lo sigue, es su problema. Así que aconsejar a las personas tiene que estar relacionado con la parte superior de la cabeza. Porque la localización de los planetas fue dada por el maestro Júpiter en el Sahasara, el sol en la arnia, Mercurio en la garganta, en el centro del laríngeo, Venus en el corazón, la luna en el plexo solar, Marte en el sacro y Saturno en el mula dara, en la base, en el centro de base. Así que, por lo tanto, cuando nosotros nos relacionamos con el sol, necesitamos a Júpiter para que nos ayude a realizarlo. Nos tiene que ayudar a realizarlo, porque Júpiter es el que ayuda a realizar el ser. Porque incluso para el sol, él es el consejero. Hay una pregunta de Shiva. Él dice, ¿cómo podemos salir de este cuerpo a través del proceso de yoga? Muchas veces lo he explicado en diferentes clases. La manera en que entramos en el cuerpo y salimos del cuerpo es a través del aire. La manera dentro del cuerpo o la manera en que salimos del cuerpo es a través del aire. Que funciona como el prana o como el principio pulsante. Porque prana es un aspecto del aire. Por eso, había muchos veneradores de Hanuman, que es el principio de la entrada de los seres y la salida de los seres. Hay cinco pulsaciones en nosotros. Una pulsación es la inhalación. Otra pulsación es la exhalación. Y los dos tienen que ser neutralizados en el corazón, donde experimentamos la pulsación. La pulsación en el corazón, en el centro del corazón, en el centro del corazón, no en el corazón físico. Ese es el principio pulsante en el centro del corazón que permite que el corazón funcione. El corazón físico es diferente del centro del corazón, donde la pulsación sucede. Si la pulsación está intacta, aunque el corazón tenga alguna enfermedad, no sufre. Yo dije que recientemente inicié en India. Había un iniciado en India. Un iniciado tuvo un ataque masivo de corazón. Y él se recuperó. Y los doctores, era alguien muy popular y tenía muchos seguidores. Y así que un médico siempre venía a visitarlo y le miraba cómo estaba su corazón. Y el iniciado decía, mi corazón es ok, el corazón físico... Mi corazón es ok, quiere decir, el principio pulsante. El otro corazón, si quieres, lo puedes chequear, pero el corazón está bien. Porque el principio pulsante estaba perfecto. Tanto como el ritmo de la pulsación esté bien, el corazón estará bien. Porque el corazón físico funciona a cuenta de la pulsación en el centro del corazón. Y él le solía decir a los doctores, yo solo voy a vivir hasta los 75 años. Solo viviré hasta los 75 años. Y después de los 75, si mi gurú quiere, yo seguiré viviendo. Si mi gurú quiere, si él decide que tengo que estar más, pero hasta los 75 yo sé que mi corazón funcionará muy bien. Y a pesar de cómo esté el otro corazón. Por eso, un iniciado sabe que tanto como haya propósito él vivirá. Puede haber una cantidad de enfermedades en el cuerpo que podrían ocasionar el término de la vida, pero no se preocupa. Porque para ellos, el principio pulsante es lo más importante. Por ejemplo, Ramakrishna Paramahamsa, él tenía cáncer. Y sus seguidores estaban preocupadísimos. Y les decía, no os preocupéis, ha venido para llevarme cuando me tenga que ir. Ya ha llegado en la forma de cáncer y me ayudará a partir. Pero no voy a partir ahora, no os preocupéis. Ese es el estado de las cosas que se consiguen en el yoga. De cualquier modo, el principio pulsante nos tenemos que relacionar con él regularmente a través de la respiración. Y después llegar a la pulsación. Y después seguir trabajando en el principio pulsante que funciona como centrifugo y centripeta actividad y función. Allí tendremos el despliegue y pliegue de la pulsación. No en el lado izquierdo, sino en el centro, en el centro del pecho. Y allí experimentamos en el centro del pecho la pulsación. Así que cuando sigamos relacionándonos con él, nos permitirá oír el sonido So-Ham. Así que oír el So-Ham es muy importante para poder estar con la tercera pulsación que se llama Samana Prana. Samana significa, estos nombres fueron dados por el maestro Yuval Kul, son muy populares en India. Samana significa equilibrio. La inhalación y la exhalación encuentran su equilibrio en el centro del corazón, donde está el punto ecuador y el equilibrio de la pulsación. Eso es Samana entre la centrifuga y centripeta. Cuanto persistentemente estemos allí, esta actividad y función centrifuga y centripeta nos permitirá entrar, entrar dentro. Este entrar dentro es lo que se conoce como entrar en lo más santo de los santos. Si entramos a través, entramos en la parte divina de nuestro ser. Allí, en donde hay una cuarta pulsación que se llama Udana Prana. Este Udana Prana nos permite la experiencia de la pulsación moviéndose hacia arriba, a través del cuello hasta el acnia. Y tanto como este principio pulsante siga moviéndose en nosotros, nosotros también se elevará nuestra consciencia. Y también aprenderemos muchísima sabiduría, la sabiduría llega a nosotros. Porque será que la sabiduría de los libros vendrá a nosotros, no es que nosotros. No es que nosotros aprendamos a través de los libros, no aprenderemos de los libros. Los libros nos confirmarán, porque por eso todo iniciado, primero experimenta y después recibe la información en los libros. Así que las cuatro pulsaciones, la cuarta se llama Udana, que es la que se va elevando, nos lleva arriba. Y tanto como se sigue moviendo hasta el centro del entrecejo, entonces allí encontraremos por primera vez, sabremos por primera vez, que tú estás manteniendo el cuerpo, no es el cuerpo el que te sostiene a ti. Eso se llama Dharana. Entrando en el principio pulsante, en el corazón, es lo que se llama Pranayama. No hacer esa respiración, ciertas respiraciones no es Pranayama. Pranayama significa Prana regulada. Y cuando Prana está regulado, encontramos la entrada en nuestro propio ser. Y cuando entramos dentro de nuestro propio ser, muy profundamente en nosotros, entonces nosotros entramos en la pulsación que se va elevando, que es el estado de Pratyahara. Y que ese es el quinto paso del yoga. Y después, tanto como se vaya moviendo hacia arriba, aprendemos sobre el color, sobre los símbolos, sobre los sonidos, sobre números, todo tipo de sabiduría empezará a venir desde dentro. La sabiduría no se recoge de los libros, se recoge del libro que somos nosotros, que somos el libro original. De un, cuando nosotros estamos dentro de la sabiduría, por un lado recibimos sabiduría y por otro nos vamos moviendo en nuestra propia consciencia. Y, consecuentemente, cuando llegamos, cuando llegamos al centro del intercejo, llegamos al estado de Dharana. Y de ahí sabemos que nosotros sostenemos el cuerpo y no que el cuerpo nos está sosteniendo a nosotros. Así como sabemos que nosotros, sabemos que esta ropa, nosotros nos la ponemos y luego la descartamos y nos ponemos una nueva, también sabremos que podemos entrar en este cuerpo y podemos salir de este cuerpo. Este es el estado llamado Dharana, que llegará a cumplirse gracias a Udhanaprana. Y este Udhanaprana es lo que se llama Hanuman, después lo que llamamos, después de Dharana viene Dhyana, que es la verdadera meditación. Cuando nosotros sabemos que no somos el cuerpo, sabemos que es el alma y meditamos sobre la superalma. Meditamos sobre la superalma y de ahí podemos estar gobernando todo el sistema. Por eso las cinco pranas, Anshaprana, tenemos que relacionarnos con ellos para poder quedar fuera de esta forma. Y que esto suceda antes de la muerte. Todos los maestros de sabiduría cada noche salen de su cuerpo y hacen una gran cantidad de trabajo. Para ellos es el día, nuestra noche es su día. Y por la mañana vuelven. Así es como es hecho por todos los maestros de sabiduría. Trabajan día y noche. En el día trabajan a nivel local y de noche trabajan a nivel planetario. ¿Por qué? Porque pueden salir de la acnia. Ellos salen de la acnia y entran a través de la acnia. Y el cordón dorado de vida sigue con ellos. La consciencia es el cordón plateado. El principio de vida es el cordón dorado. Y el cordón dorado continúa. Cuando parten del cuerpo, para siempre, entonces el cordón dorado es cortado. Pero el cordón dorado sigue en conexión con el cuerpo y con el plateado se mueven alrededor. Ese es el propósito de cualquier yoga. La gente dice yo hago yoga, yo hago yoga. O cualquier tipo de yoga sana. El octavo sendero del yoga, octuple sendero del yoga, nos permite poder salir del cuerpo en el séptimo paso. Podemos entrar y podemos salir, podemos entrar y podemos salir. Así, eso sucede con el prana. Podemos conseguir ese paso y cada noche podemos practicar. Cada noche cuando dormimos, incluso en el libro de curación del maestro Yolkul, él habla de la restitución, de que los cinco elementos sean restituidos a los cinco elementos. Por la noche, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen con esos elementos en el cuerpo cuando dormimos? Si la materia tiene que estar con la materia del planeta. El agua con el agua del planeta. El fuego con el fuego del planeta. Y que el aire esté con el aire del planeta. Y que Akasha esté con el Akasha. Los cinco elementos son restituidos a su origen. Y después la mente. ¿Qué haces con la mente? Es lo que... Con la ayuda de la mente, nos relacionamos con la respiración. Con la respiración. Y después la respiración, tanto como nos permita estar centrados en el corazón, abre puertas gradualmente. Y podemos movernos, elevarnos dentro de nuestro propio ser. Nos lleva hasta el alma. Y después podemos relacionarnos con la superalma. Estos pasos han sido dados de una manera muy elaborada por el maestro Yuval Kul en el libro de curación. Y también está en el libro de Bhagavad Gita. En el Ramayana está. En el Bhagavata está. En cualquier escritura antigua contiene esta esencia. La idea es que trabajemos con nuestro propio aire. Por eso decimos, el aire es verdaderamente el perceptible Brahman. Y nos lleva al imperceptible Brahman. Por eso decimos Namaste Bayu Tuameva Prasthensan Brahmasi. Porque tú eres el Brahman perceptible que nos lleva hasta el imperceptible Brahman. Así que relacionémonos con Bayu. Que existe en nosotros. Como la quinta pulsación. Como las cinco pulsaciones. Inhalación, exhalación. La equipulsación que es Samana. Después el movimiento que se eleva que es Udana. Que nos llevará fuera del cuerpo. Donde es Vyana que permea absolutamente todo alrededor. Así es como una manera de movernos fuera del cuerpo. Y cuando esta práctica es perfeccionada en esta vida. Cuando llegue el momento de partir. No habrá ningún trabajo para poder salir. Porque sabremos cómo salir. Y sabremos el camino para salir. Así que cada noche se nos recomienda que trabajemos con esto. La belleza es que los maestros de sabiduría. Están deseando cooperar con aquellos. Con aquella gente. Que están intentando salir de su consciencia corporal. Ellos nos ayudan. No solo nos ayudan a salir del cuerpo. Sino que ellos también nos reclutan para sus ashrams. En las horas de sueño y somos enseñados. Esa es la belleza. En nuestras horas de sueño. Hay lo que se llama enseñanzas por impresión. Y eso sucede a muchos. Somos llevados a los ashrams de los maestros. Donde las enseñanzas suceden. Y por la mañana volvemos al cuerpo. Para continuar con el trabajo. Esta es la nueva metodología. Que es introducida para poder acelerar la evolución de los seres. Podéis haber leído el libro. La música del alma. ¿Lo habéis leído? El maestro que nosotros conocemos hoy como Yuval Kul. Fue enseñado de esta manera. Con este método por el maestro Moria. Y consecuentemente salía fuera del cuerpo. Y participaba en los ashrams de los maestros. Del maestro Kutumi. Del maestro Moria. E incluso. Tuve la presencia de Lord Maitreya. Sabemos muy claramente durante este proceso. Que nosotros somos el alma. Que está morando en el cuerpo. Pero que no somos el cuerpo. Si nos desintegramos con el cuerpo. Estamos en el cuerpo. Pero de esta manera podemos salir. Ese es el propósito del yoga. Y esa es la práctica fundamental. Porque hay cosas que automáticamente sucederán. Son cosas que suceden automáticamente. Cuando vamos trabajando con esas cinco pulsaciones. Y vamos llevando a cumplir. Cuando vamos adquiriendo cumpleación. Recibimos mucha sabiduría. Y esa información podemos usarla de forma muy útil en nuestro trabajo. Así que dos preguntas ya han sido hechas. Una es muy pequeña. Tengo dos preguntas muy pequeñitas. El alma superior es la monada. ¿Es correcto? El alma superior es la monada. La otra. Eso es correcto. Y hoy el maestro yo sí. En el capítulo 14 del Bhagavad Gita. En el capítulo 14 del Bhagavad Gita. Krishna, en el capítulo 14, Krishna dice que de él surgieron las tres cualidades. ¿Por qué? Por mi entendimiento, por mi entendimiento, Purusha es el hijo. Purusha es el hijo y el ancho que sale de la madre. Entonces ella está confundida. El padre y la madre. Y en medio el hijo. ¿Qué es Purusha? El padre es la existencia. La madre es la consciencia. La madre es la consciencia. La madre es la consciencia. El padre y la madre juntos han dado el Mahat. Mahat. Padre y madre existencia y consciencia juntos dan surgimiento a Mahat. que es el espacio activo. Y después del espacio activo, 27 elementos suceden. Son elementos cósmicos, principios cósmicos. Y estos 27 elementos, principios cósmicos, forman el huevo cósmico. Y del huevo cósmico, entonces la persona surge que es al que llamamos el hijo. Está muy simplificado en las teologías occidentales. Yo he hablado de los 27 elementos. El primero es existencia es eterna. De la existencia hay una emergencia de consciencia. La consciencia. La consciencia. Cuando hay consciencia, hay tiempo. ¿Ok? Y cuando la consciencia, la consciencia se detalla en naturaleza cósmica. Estas tres puntos, consciencia, tiempo y existencia juntos, forman el espacio activo, que es el cuarto, al que se le llama Mahat. Y este Mahat se divide en tres corrientes. Y entonces se convierte en siete principios. Y estos tres corrientes, ellos constituyen 20 nuevos elementos. 20 elementos más que constituyen los 27 elementos. Y estos 27 elementos forman un huevo, el huevo cósmico. Y este huevo cósmico da a la persona cósmica que nosotros llamamos el hijo, el sol. Es la persona cósmica. Simplemente para evitar la enseñanza, la gente dice padre, madre y sol. Pero en realidad, desde el sol, emergen todas las cualidades. Y los cinco elementos y todos los seres. Entonces, cuando aparece Brahma, Vishnu, Shiva, aparecen desde la persona cósmica. En el entrecejo, en la frente, aparece Shiva. En el corazón, aparece Vishnu y del suplexo solar, Brahma. Y de Brahma, del ombligo de la persona cósmica, aparece el creador. Brahma es la energía absoluta. El siguiente estado es el cósmico, hijo o persona cósmica. Y de la persona cósmica, surge en la frente de la persona cósmica, el Shiva o primer logos. En el corazón, el segundo logos. Y en el ombligo, el tercer logos. Así que del creador, toda la creación. Esta es la Cosmogesnesis, que en los Puranas lo detalla muchísimo. De hecho, es lo que estoy haciendo todos los domingos por la tarde en India, en nombre de Bhagavata. Sigo explicando esto. Nuestra enseñanza viene de la Trinidad. Porque más allá de la Trinidad no se explica. Nadie lo sabe porque nadie trabaja con él. Tiene que haber una urgencia por conocer. Es un principio cósmico. Esa urgencia por conocer, esa necesidad de conocer, es la que permite que se conozca. Porque ahí aparece el fuego por conocer. Y ese es el quinto Kumara. Y cuando eso aparezca, no pararemos hasta que podamos conocer todo. Y su nombre es Narada. Es el quinto Kumara. Es aquel el que da el principio de Nara. Es el que mira a una persona sin Narada, mira a una persona, ese proceso empieza. Ese ser empieza a sentir, tengo que saber, tengo que saber, tengo que saber. Y ese conocer sigue relacionándose y la naturaleza cooperará muchísimo de manera que esa persona realmente empiece a seguir aprendiendo. Por la mañana estaba diciendo que estoy en una eterna depresión. ¿Por qué? Porque sabéis tanto que nadie retiene lo que os he informado. Vienen frescos cada día. De cualquier manera. Sorry. Cuando nos movemos, el primer umbral es el corazón. He explicado que los pensamientos son como las nubes, ¿no es así? Y obstruyen la vista del cielo. Pero sabéis que algunas veces el cielo, pero algunas veces sabéis que el cielo está ahí. Y que el cielo es muy azul, muy limpio. Y que el pensamiento ha venido en el camino. Así que cuando tenemos pensamientos, en el otro lado del pensamiento está la luz. Por eso así tenemos que proponernos. Porque en el otro lado del cielo, en el otro lado está la luz. Entre yo y la luz está el cielo, que se llama la luz. Y eso pasará. Y eso pasará porque las nubes pasan y entre medio de las nubes podemos ver un poco el cielo. Así que podemos experimentar la luz cuando esas nubes pasan. Y vemos que más allá está la luz. Ver que está el cielo y más allá de las nubes. Y de esa manera, después, más allá de nuestro pensamiento, está la luz de Budi. Así que cuando los pensamientos desaparecen, pensad que estos pensamientos son como nubes. Dejemos que pasen porque cuando pasan, más allá de esas nubes, de los pensamientos, está la luz. Este pensamiento en sí mismo ya hace que desaparezcan las nubes. Esa es la belleza. Os doy un pequeño ejemplo. Un niño le preguntaron que dibujara algo para darle alegría. Y entonces una chica joven le dijo al niño, ¿qué es lo que tú puedes dibujar? Y dijo el niño, dime cualquier cosa que lo dibujo. Entonces la chica le dijo, dibuja unos arbustos y detrás de los arbustos algún animal. Así que el niño dibujó en el papel los arbustos. Y entonces la joven le dijo, ¿y dónde están los animales detrás? Dice, están detrás del arbusto. Están detrás del arbusto, por eso no los puedes ver. Así que no necesito dibujar el animal detrás del arbusto. Porque el arbusto está cubriendo un tigre o cualquier animal. Nosotros somos cubiertos por los pensamientos, las nubes de pensamiento. Tenemos que recordar que hay luz más al otro lado del pensamiento. Y este solo pensamiento ya eliminará las nubes y podremos ver la luz. Después otra vez volverán los pensamientos. Estamos habituados a tener pensamientos. Pero otra vez volveremos a hacer el mismo ejercicio, que la luz está detrás de ese pensamiento. Detrás de ese pensamiento porque esos pensamientos están originados en la luz. Así que cuando los pensamientos vengan orientémonos hacia la luz. Y dejemos que vayan y vengan tanto como... Y después a través de la práctica se volverá mucho más fácil ver la luz. Esto es lo que Krishna dice. Para poder experimentar la luz tenemos que pacientemente trabajar con este pensamiento y saber que la luz está más allá del pensamiento. Segundo, es ser muy regular. Y tercero, no estar demasiado en el mundo. Porque normalmente mucho más de lo requerido estamos dentro del mundo. Porque como tenemos la facilidad de la mente, recogemos tantas cosas en la mente. Tanto como recojamos en la mente. Porque cualquier cosa que sea necesario para los propósitos de nuestra vida, ese pensamiento hasta ahí es suficiente. Más pensamiento, más allá de lo que sea necesario, es muy difícil deshacerse de él. Así que seamos despasionados en esta vida. Y démonos cuenta, estemos seguros de que no pasamos más allá de nuestros requerimientos. Tenemos que ser desapegados. Porque hay tantas cosas que suceden en el mundo que no son relevantes para nuestra vida. Lo que es relevante para nuestra vida, sí. Lo que no es relevante para nuestra vida, porque normalmente nosotros entramos en muchas áreas. ¿Qué es lo que Trump está haciendo? ¿Qué está pasando en Hollywood? No nos importa. Esto no es importante para nuestra vida. ¿Cómo afecta la política a las áreas? Un hombre común no es afectado por eso. Dejemos que hagan y nosotros hagamos nuestro trabajo. Pero tenemos ese hábito de recoger información de todas partes del mundo. Y ahora tenemos el móvil o el ordenador portátil. Y entonces tenemos una acumulación de... Una entra, acumulamos muchísima información que no necesitamos. Y cuando tenemos tanto en nuestra mente, cuando sentamos en meditación, todo eso está ahí moviéndose, dando vueltas. Así que, por lo tanto, lo que Krishna dice es, mantente simple. Ten tu mente tan simple como puedas a tu trabajo. Esto te ayudará a tener una mente que no tenga demasiado material en ella. Segundo, hay que hacer una práctica regular. Intentar viendo la luz más allá detrás de los pensamientos que aparecen en nuestra mente. Si somos regulares haciendo esto, esto se volverá posible, os aseguro. En el punto que hemos oído uno como muchos. Y la diferencia entre las cosas es el nivel de conocimiento. Crecer, conocer y dar el conocimiento a aquellos que no tienen conocimiento. Ahora, después tenemos el libre albedrío que nos permite a la gente que no quieren conocer y tampoco estamos obligados a enseñar a la gente que no nos pide conocimiento. Ahora la pregunta es, así como evolucionamos en el sendero del discipulado, se me dijo, y esa es la pregunta, que en un momento del discipulado estás obligado a dar tu libre albedrío al maestro para convertirte en un instrumento del maestro. No sé si eso es verdad o es un concepto equivocado, dándole el libre albedrío al maestro. Bueno, estás sometiendo tu libre albedrío a la voluntad del maestro someterla. Esto también, eso es dado, viene del libre albedrío. Pero solo por libre albedrío, de hecho, porque el maestro nunca lo pide. Tú sientes que ese es el paso en el que yo me voy a transformar. Y en ese momento, por ejemplo, una flor sale del árbol, ¿no? Es una evolución del árbol dar flor. Y la flor, una vez más, se transformará en un fruto. Esa transformación en ese punto en el que la flor se transforma en fruto, o el punto en que se transforma en flor, es por libre albedrío que lo hace. Porque solo es a través del libre albedrío que uno se somete a sí mismo a la voluntad de aquel cuando te sientes extremadamente seguro de que ese paso es necesario para el siguiente. Así que tú te sientes tan extremadamente seguro que tienes que dar ese paso que entonces sometes tu libre albedrío a la voluntad del maestro. Y que someter el libre albedrío a la voluntad del maestro también es por libre albedrío. Él nunca lo buscará y él nunca te lo pedirá. Cada uno tiene que rectificar un día u otro. Pero cuanto más se rectifique, más apoyo es dado. Así que someter nuestra voluntad a la voluntad del maestro, eso también es debido al libre albedrío. Ese momento tú lo sabrás conscientemente desde dentro. Tú lo sabrás desde dentro. Nadie te ha forzado a venir a esta vida de grupo, ¿verdad? No, no has sentido ninguna compulsión. Yo he sentido, tengo que venir. Y has venido durante dos décadas. ¿Por qué? Es tu libre albedrío. Tú escuchas y cualquier cosa que te gusta tú lo sigues, ¿no? Eso es debido al libre albedrío. Cada paso es con libre albedrío. Y al final vendrá un paso que es la transformación final, que es como la semilla contiene la planta, ¿no? La semilla concibe ser una planta. La planta crece y concibe dar una flor. La flor contiene dar el fruto. Todo eso sucede por libre albedrío. De cualquier manera, cada uno conoce por sí mismo la manera en que tiene que actuar. Y en ningún punto la fe ciega es demandada. Tú no tienes que ser ciego en tu fe y tampoco tienes que imponer la fe ciega a otros. Es la manera de hacer las cosas. Porque si no habrá miedo o tendrás miedo o otros tendrán miedo. Pero en el proceso de sabiduría o de la disipulación, disipulado, todo es por voluntad. Es la voluntad que te lleva a quererte transformar y es. Porque si tú no quieres te puedes parar. Puedes pararlo, así es. Pero tú, cada día, hacemos nuestra plegaria a las seis. Pero hay días que el cuerpo dice, estoy cansado y no quiero hacerlo. Lo intentamos, pero tú sientes que el cuerpo no puede y no lo haces. Eso es libre albedrío. Este libre albedrío es el fundamento para crecer. Pero nunca nadie te dirá, sometete. Tiene que salir del ser. El ser sabe que es el paso que tiene que dar. Así que el libre albedrío siempre permanece y todo es por libre albedrío. Cuando venga ese paso lo sabrás. Porque es por libre albedrío que has venido a todas estas vidas de grupo, que has venido a Europa, que te has movido tanto. Has venido por ti mismo, gastando dinero, gastando tiempo. Tú has venido, ¿no? Es la compulsión interna. Esa compulsión interna. Tanta gente ha venido de tantos lugares, ¿para qué? La compulsión interna. No hay ninguna necesidad ni imposición de hacer nada. La persona cósmica es aquel en el que todo existe. y que él contiene todo. O sea, tal como nosotros permeamos nuestra forma, él permea todo lo que es. Por eso se le llama en el sistema Vishnu, que es aquel que lo permea todo. Y esta persona cósmica, ya que todo el cosmos es su forma, él sabe cualquier cosa que sucede en el cosmos. Él conoce cualquier cosa que suceda en el cosmos, tal como tú sucedes cualquier cosa que sucede en tu cuerpo. Si una hormiga pasa por tu pie o un mosquito te pica en tu pie, tú lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque tu consciencia está, permea tu cuerpo, todo tu cuerpo. De la misma manera, la persona cósmica permea todo el cosmos por completo. Así que él hace los necesarios ajustes de acuerdo con el tiempo y de acuerdo con el lugar. Y cuando hay un desequilibrio, cuando hay un desequilibrio en el cosmos. Entonces, él preside sobre todo el sistema cósmico. Le dan diferentes nombres en las diferentes teologías. Pero tú tienes que saber qué es el omnipresente, qué es el omnipotente y qué es el omnisciente. Omnisciente significa que lo sabe todo. Omnipotente significa que tiene la potencia de poder de hacer todo. Y omnipresente significa que permea todo el cosmos. Esas son sus tres esenciales cualidades. Por eso lo llamamos el Dios. El Dios final, aunque el Dios final es masculino, femenino. Pero hay una persona cósmica que puede relacionarse más fácilmente con nosotros. Nosotros nos relacionamos con, nos podemos relacionar con él y él se relaciona con nosotros. Así que relacionándonos con la persona cósmica, la persona cósmica reside en mí y está intentando relacionarse conmigo. Entonces, también nos relacionamos con él. Por eso la respuesta viene. Cuando nosotros sabemos qué es, las tres cualidades de la persona cósmica son estas. En él, todas las divinidades existen. En él, todos los humanos existen. En él, todos los diabólicos existen también. Los diabólicos. ¿De dónde vienen los diabólicos? ¿De dónde vienen los diabólicos? Tanto como haya devas, también hay diabólicos. Si estudias el capítulo 11 del Bhagavad Gita, a Arjuna se le permitió ver la forma cósmica. Todo estaba ahí, incluso los diabólicos. Incluso los debas cósmicos, solares, planetarios, humanos, diabólicos, animales, plantas. Todo estaba dentro, evolucionando dentro de él. Entonces, relacionándonos con él, con una energía omnipresente que también es omnipotente y que también es omnisciente. Si queremos conocer, si nos relacionamos con él, nos permite conocerlo más. Y si queremos tener más potencial, también él nos da más potencial. Y si queremos expandir nuestra consciencia, es él el que, es la persona cósmica la que, es la persona cósmica, es la solución para todas las deficiencias. Así es. No tenemos que ir hasta Brahman. No tenemos que ir a Brahman, porque Brahman está mucho más allá. La persona cósmica es aquel al que, es al que referimos como Krishna o Vishnu o Narayana. Toda la trinidad están en él. Los pratyapatis están en él. Los siete sabios videntes están allá. Los rudras están en él. Los ocho vasus están en él. Los asuins están en él. Cualquier cosa está en él. Es la persona cósmica. . . . . . . yo leí el show asista en donde habla de